Hola, mi nombre es Pablo Salazar, soy artista visual, gestor y docente de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Me dedico a las artes visuales hace como unos 20 y pico de años, pero a los murales hace 10. Bueno, estoy acá en la convocatoria de Cachocamusi, de su museo a cielo abierto, y bueno, muy contento. Fueron 5 días arduos, de mucho frío, pero también de mucha buena onda de la gente que pasaba, que saludaba o se acercaba, sacaba fotos. Esto fue una cadena grande de personas que propiciaron que hoy esté este mural de casi 40 metros por 7. Así que bueno, queda acá para toda la gente que pasa por la calle, para que la vea. Bien, la idea era un poco seguir replicando algunas imágenes que utilizo en mis trabajos personales. Las ramas, las ramas pampeanas, algo de las aves, los peces, una forma de relacionar también el arte con el agua, que es algo muy importante y simbólico para la provincia de La Pampa. Así que la naturaleza es como un bien que me parece que está bueno replicarlo todo el tiempo, mostrarlo. Los cielos, los grandes cielos pampeanos, nuestras nubes hermosas. Un poco hay una síntesis de todo eso en este muro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!